Me gustan los estudiantes que riquen como los vientos Cuando le meten a mi oído, son canas y recibientos Bajarillos libertarios, igual que los elementos Caramba, esa mala cosa, que viva el desperdimiento Caramba, esa mala cosa, que viva el desperdimiento Me gustan los estudiantes, porque levantan el pecho Cuando venís en a mi oído, sabiéndose que es aprecho Y no se hacen salvo uno y cuando se aprecen de ellos Caramba, esa mala cosa, el código del derecho Caramba, esa mala cosa, el código del derecho Me gustan los estudiantes, porque son la levadura El pan que saldrá del horno con todas sus abrasuras La ban que saldrá del hecho Con esta mala cosa, que viva el desperdimiento Caramba, esa mala cosa, que viva el desperdimiento